Desde el próximo 21 de abril al 4 de mayo la editorial surcolombiana participará de la Fuera Internacional del Libro en Bogotá. Acá se expondrán todas sus creaciones literarias como lo son sus libros de investigación, sus textos didácticos y los de agenda pública. El propósito además de presentar nuestra producción intelectual es el de mostrar un panorama de lo que ha hecho la universidad en sus primeros 45 años de vida y ofrecer nuestros pobrados a nivel nacional. Están estos libros de la Facultad de Ciencias Naturales y de Ingeniería. Este libro de la educación popular que resume lo que ha hecho la universidad sobre este tema. Como pueden ver nuestra editorial está construyendo un panorama de los procesos regionales desde la investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!